Por supuesto que manifestamos nuestro total respeto a la labor de la justicia, de los jueces y tribunales en nuestro país. No he podido conocer el auto al que usted hace referencia en su pregunta porque ha saltado la noticia en los últimos minutos. Si bien le digo que, pese a no conocer este auto en concreto, sí le digo que la investigación, que se prolonga ya más de seis meses, pues por más que se investiga se sigue acreditando que no hay ningún informe, no hay ningún testimonio, no hay ninguna opinión del ministro fiscal que ponga de manifiesto lo que ya se ha venido diciendo durante los últimos meses. Y es que no hay absolutamente nada. Y esto estoy convencido que será la conclusión de la investigación una vez que concluya la instrucción. Pero quiero manifestar ese respeto, por supuesto por la labor de los jueces y tribunales en nuestro país, pero reiterarle que toda la documentación, todos los testimonios, todos los informes que obran en la instrucción ponen de manifiesto que no hay nada. Y cuanto más se investiga, pues más se demuestra que no hay nada de nada.